Las Justas en SistemaTV.com llegan a ustedes gracias a la aportación de... Aquí vemos al Turabo que tiene dos competidores, el carril número 5 y el número 6 Montoya. No hay que perderlo de vista y vemos a Carrion, ese es el nuestro, el que representa a nuestro país en muchas ocasiones, representando en esta ocasión a Humacao. Ahí van los competidores. Excelente salida, mira el alabado, cómo salió el frente de Carrion. Bien reñidos los primeros 25 metros pendientes. Excelente salida para el ladio Carrion. En el 4 Carrion. Ahí van cuando completan los primeros 30 metros. Ese es un ángulo que favorece a los de abajo, que estamos viendo, pero no necesariamente es real. Eladio tocó la primera posición, la segunda posición de Carrion número 2. El del 4 al frente, Eladio Carrion segundo, Álvaro Lozano de La Católica. La lucha está para el segundo en este momento. Eladio está haciendo excelente trabajo, viene de nadar varios eventos corridos y como quiera se mantiene en esa primera posición. Se ha despegado más de un cuerpo al frente. La pelea es para la segunda posición y el primero, con el favor de Dios, Eladio debe estar dominando y mantenerse fuerza en las piernas. Si vemos este estilo, se mueve más con las piernas que con los brazos. Excelente de trabajo. Ahí está llegando a la meta Eladio Carrion. Ese es el rey boricua. Unos 4.96. Es el tiempo que establece Eladio. Apenas centésimas de una nueva marca para Eladio Carrion, que es el primer año representando a Humacao. Excelente trabajo de parte de nuestro atleta. La segunda posición es para el competidor del carril número 6. Ese es José Montoya, sacó el segundo. José Montoya hasta ahora en la pizarra es lo que nos indica. Oye, Carrion. Carrion gana los 200 pechos. Mira, ahí vemos Eladio. Excelente salida, Eladio. Desde el principio salió con fuerza. Tuvo una excelente salida con esa patada, esa abrazada debajo del agua. Salió al frente desde el principio. Y aquí estuvo a centésimas. Unos 4.96 hizo él y unos 4.49 era la nueva marca. Para establecer bastante distante la segunda posición que le fue Montoya del Turabo con unos 6.94. Humacao el uno, el Turabo dos y seis. Las Justas en SistemaTV.com llegan a ustedes gracias a la aportación de...